Hola, muy buenas. Estáis en la cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, desde el restaurante en Peltre, en Alcañiz. Estamos ya cerquita de la Navidad y hay un producto aquí, que nosotros los aragoneses ponemos la almendra, hay que decirlo también para los turrones, ¿no? Esto es el turrón de Gijona, el turrón de pasta blanda, que no es más que clara de huevo, almendra, azúcar, un poquito algunos no llevan y la mayoría llevan miel. Este es el blando, que es muy aceitoso, luego hay otro que es el duro, hay diferentes, bueno, de turrones ya hablamos en un vídeo hace un tiempo, así que simplemente os digo lo que lleva, ¿vale? Que es el turróncito este de Gijona y lo que vamos a hacer son unas trufas de chocolate, con mantequilla, cobertura de chocolate, azucarlas, el turrón de Gijona y un poquito de cacao. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir fundiendo poquito a poco los ingredientes. Las trufas pueden valer de postre o de acompañamiento con el café, pueden tener las dos opciones. Lo primero que tenemos que hacer es fundir el chocolate y la mantequilla. Entonces, con el baño María, con un recipiente metálico, ya tengo aquí agua hirviendo, que me he puesto un poquito para que lo podáis ver, lo vamos a introducir, entonces, el mismo nos irá fundiendo por el calor, si os fijáis, rápidamente empieza a ensuciar. Y mientras tanto, vamos a ir trocinando un poquito la mantequilla, queremos más rápidos, así le ayudamos un pelín. Yo la he sacado fuera para que no estuviera muy atemperada, o sea, no estuviera muy fría, y si os fijáis, prácticamente con la mano la podemos separar muy bien, así, haciéndola un poco más chiquitina. Ahora, le vamos a ayudar a que se nos disuelva un poquito antes. Claro, es que es sencillo. Vamos a ir dando con el mismo calor de... Lo suyo sería tenerlo al fuego para que le vaya ayudando un poquito, pero bueno, nosotros, mientras lo podamos, ir manteniendo aquí para que lo veáis. A medida que esté un poquito más derretido, se derretirá más fácil. Fijaros como el mismo calor nos va ayudando. Os fijáis un pelín. Y ahora os voy a echar el turrón, os voy a ir desmenuzándolo. Vamos a dejar que vaya haciendo el calor, que por más que lo movamos tampoco ganamos mucho tiempo. Y lo que vamos a hacer es desmenuzarlo. Igual que lo he deshecho un poquito, lo vamos a acabar de hacer polvo. Simplemente con las mismas manos. Como veis, se va chafando. Al principio es un pelín duro, pero luego enseguida se vuelve polvo. Y así lo repartiremos más cómodamente en la mezcla. Así bien apretadito. Qué bueno está el turrón, eh. Sí que hay que ir con cuidado, que es un producto que, bueno, pues dietético no es. Hay que saber que la miel engorda bastante, es un edulcorante. Pero es muy sano, eh. Todo lo que tiene de, de que tiene calorías. Luego lo tiene de antibacterías, de cositas que nos aportan al cuerpo. La miel que nos aporta el azúcar, por ejemplo. Pues este es un buen postre para que no pueda comer azúcar, no lo guste. Pues saber que puede tomarlo de otra manera. Aunque nosotros vamos a incorporar un poquito de azucarlas para endulzar un pelín. Y fijaros, una vez tenemos el turrón, simplemente esperaremos a que se nos mezcle bien la mezcla del chocolate y la mantequilla. Que lo subo un poquito para que lo veáis mejor. A ver si os lo bajo por aquí. Fijaros cómo va derritiendo, es rápido. Una vez coge ya temperatura, enseguida lo tenemos preparado. Bien, una vez tenemos esto ya, si os fijáis el chocolate y la mantequilla, nos queda un trocito ahí de mantequilla. Se nos va a disolver enseguida. Y está mezclado uniformemente. Lo que vamos a hacer es añadir el azúcar. Incorporamos el azúcar, en este caso azúcar glas. Se nos va a disolver mejor. Al principio removemos con suavidad para que no se nos vaya todo el polvo. Y una vez ya lo empiece a coger, ya podemos batir un poquito más elérgicamente. Apurando bien en los laterales para que no se nos queden trocitos sin mezclar. Y a veces tenemos esta mezcla y incorporamos lo que sería turrón. Turrón de Gijona. Con almendra de Aragón. Eso que se sepa, que aquí somos los productores de la mayoría de la almendra que se elaboran los turrones. Este año, por cierto, ha sufrido un poco un marapalo y ha salido un poco cara. Pero también se está vendiendo mucho porque nuestra almendra es más resistente que la del resto de países. Que eso es importante. Fijaros, una vez tenemos la mezcla, que es muy sencilla. Un recipiente. La vamos a pasar. Vamos a dejar que gote un poquito para no mojarnos. Que el agua quema. Y con ayuda de una lengüeta. Simplemente lo vamos a pasar aquí. Apuraremos todo. Y una vez tenemos esto, esto nos lo podemos retirar. Simplemente, dos o tres golpecitos por si queda alguna burbujita de aire que se nos vaya. Y esto lo tendríamos que dejar reposar. Ya sea en la nevera, una media hora, tres cuartos de hora o un congelador unos diez minutos. Yo lo voy a dejar de momento aquí fuera. Luego lo meteré en la nevera grande. Tengo aquí preparada una mezcla anterior. Que no sé cómo la tendremos. Empieza a querer. Le falta un poquito. Así que si os parece bien, os la dejo cinco minutitos más. Limpio un poquito esto. Pongo unos guantes nuevos. Y acabamos con las trufas. Venga, enseguida vuelvo. Tenemos la cobertura preparada, la trufa. Si os fijáis, le falta un pelín de cuajar. Pero bueno, no os voy a hacer esperar más. Que estoy yo también impaciente de probarlas. Podemos hacer o con una cuchara, con un sacabolas. Podemos jugar, coger trocitos. Fijaros el turrón, como se queda, como vuelve en su estado. Podemos hacer bolitas. Esto sería un poco la forma tradicional, ¿no? Le falta un pelín para poder trabajarla bien. Pero, y rebozarlas en cacao. Esta sería un poquito la forma tradicional de hacer trufas. Nosotros, a mí me gusta más hacerlo de otra manera. Que es con la mano. Simplemente, vamos a ir cogiendo aquí un poquito las esquinas. Es coger un churrito. Y rebozarlo. Tal como nos salga. Es decir, que no tiene por qué tener una forma redonda. Podemos jugar simplemente con el trozo que vayamos a coger en cada momento. ¿Queremos que el trozo es muy grande? Lo partimos. Que el trozo se nos queda pequeñito. Que queremos jugar. Y podemos ir jugando un poco también con las formas. Ahora, ya te digo, os falta un pelín para poder manejarla. Un poquito más cariñosamente. Pero podemos seguir haciendo trufas irregulares. Que nos darán ese toque un poco de casero, ¿no? Esa diferencia. Para que la veamos como una trufa casera. Entonces podemos... Ir dejándolas. A mí me gusta dejarlas así. Pues con churritos. Con cosas que sobresalgan. Esto lo podríamos llevar al frío. Dejar que vuelva a coger un poco más de temperatura. Para que mantenga la forma. Yo os lo voy a emplatar directamente. Pero se sugiere comerlas con un punto incluso de congelado. De sacarlas del congelador. Y a los dos minutos. Para que estén bien frías por dentro. Y el chocolate en la boca no se nos deshaga demasiado rápido. Podemos trabajarlo con la mantequilla un poquito más. Que así se perdure un poco más el sabor. Entonces yo aconsejo hacer las trufas. Y volverlas a meter al congelador. Antes de comerlas. Y tenerlas preparadas ahí para cuando las queramos. Vamos a seguir haciendo alguna más. No sé si os tapo aquí. Lo voy a quitar un poquito. Que igual lo veis mejor ahí. Simplemente pequeños pegotitos de trufa. Si os fijáis al estar húmedo. La parte es más húmeda. Sencillería absorben el cacao. Las que están un pelín menos. No nos lo absorberán. Tan rápidamente. Incluso se mantiene mejor. También podemos pasarlas dos veces. Que eso también es un pequeño truco. Para que se nos queden mejor napadas con el cacao. Y yo creo que con estas que tenemos. Para hacer un poquito la presentación. Nos va a dar así esta parte central. Que está un poquito más blanda. La podemos dejar. Hacer una más. La dejamos que repose en la nevera. Y cuando esté bien fría las terminamos. Ahí la tenemos. Me voy a quitar los guantes. Que trabajaremos mejor. Uy va. Mira. Me he ensuciado. Ah, quitarme el guante. Ahí se queda. Luego me lo quito. Que será más fácil. Que volver a ensuciarme. Una vez tenemos las trufas. Podemos presentarlas. Por ejemplo. En una cajita de estas. Para acompañar para el café. Simplemente. Con que introduzcamos. Una en cada papelito. Podemos ir combinándolas. Si queremos. Blancas y negras. Podemos añadirles algún trocito de turrón. Alguna virutita. También alguna almendra tostada. Que nos puede venir muy bien. Y si queréis incluso algunas. Las podemos dar un toque blanco. Para diferenciarlas un poquito. E incluso ponerlas sobre un toque negro. Para que resalten un pelín más. Fijaros como también podemos introducirlas. Esta la voy a quitar. Que es muy grandota. Y así. Metemos una de estas. Y podríamos presentarlas. Por ejemplo. A la hora del café. Es una manera un poquito de acompañar. Y de verlo de otra manera. Una vez tenemos. Si la que nos presentan un poco para el postre. Por ejemplo. En un plato. Una pizarra. Podemos poner. Para romper un poquito el color. Un poco de azúcar glass. A poner un poquitín más. Y en alguna también aprovechamos. Para darle el toque. Fijaros. Esta la voy a volver a rebozar con un poquito más de negro. Que ya digo. Al estar un poquito blanda. Se nos chupa enseguida el cacao. Pero yo siempre me gusta rebozarlas antes de sacarlas. Igualmente al comedor. Para que se vean recién rebozadas. Que siempre están más chulas. Y fijaros. Otra forma de a lo mejor presentarlas. Simplemente es. Si están buenas. De cualquier manera. Nos van a quedar bien. Eso siempre se dice. Pero bueno. Si entran por el ojo un poquito. También ayuda. A que sepan mejor. Vale. Nada. Dejaros con este postre laminero un poquito. Para que este puente. Os vayáis dejando preparadas ya en el congelador. De cara a Ansebuena. Ansebeja. Reyes. Pueden aguantar bastante tiempo. Y nada. Anímanos a cocinar. Que ya sabéis que es divertido. Un poco marrano. Pero que es muy divertido. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chak. 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 Hay. Hay. ¡Gracias!